bienvenido sean a mi mes de cumpleaños les saluda the uncle federic o bueno el tío federico y todavía tengo la voz baja es por eso que estoy hablando como si fuese el padrino pero vamos a ver qué se puede hacer en esta ocasión nos toca hablar sobre el nuevo hecho de este mes la cual es bají es mucho escándalo que comience el juego aunque no lo creas desde que tengo mi cuenta nunca pero nunca me ha salido bají en invocación normal o en algún otro tipo de invocación por lo tanto con esta puedes completo el pokedex de los monstruos de cuatro estrellas cuando hace tiempo no había digamos la meta de las gemelas siempre la quise a ella para el contenido de las bestias de fuego y viento porque esta tipa cura pega y a la vez que consulte pues hace un gran dano y esas cosas eran útiles en lo que son las bestias bien entonces para la gente que se pregunta no sé si porque no lee o simplemente porque no sabe por qué es nueva siempre los he hecho hecho los salón de héroes empiezan los viernes si no me crees pues como dije entra usa tus dedos no solamente para ya sabes que dice claramente empieza el 10 de julio y termina en 13 siempre es viernes sábado y domingo bueno no siempre porque a veces hay otros eventos que se extienden entonces nuevamente diciendo son tres días acá vais la tabla donde puedes sacar las piezas para que puedas invocar al máximo hasta 5 te soy sincero extraño el tiempo donde el salón de héroes el hecho es era de un modo diferente porque las antiguas sabrán que no era de este modo antes creo que si no me equivoco eran solo tres pisos no 1 2 y 3 en el primer piso o te salían cosas al azar o te salía una pieza en el segundo te salían también cosas al azar y dos o tres piezas si no me equivoco y en el b3 te salía bueno no tan frecuentemente las cosas al azar y si no me equivoco te salían tres a cuatro piezas creo no sé porque creo que en ese tiempo pues no era tan fuerte como para llegar al b3 máximo hacia b2 por lo tanto en ese momento en esos tiempos el h o h en cierto modo era infinito podía sacar todas las piezas que tú deseabas siempre cuando pues pudieses hacerlo porque como digo solamente era farmear farmear y farmear digamos si has avanzado en el b3 y pues con suerte que te salga siempre la mayor cantidad de piezas es por eso que en esos tiempos pues la gente siempre marciaba a sus monstruos full skill ups porque podían sacar una gran cantidad de monstruos actualmente lo merfearon ya que solamente son cinco para cada uno bueno siempre cuando puedas hacer los diez pisos ojalá vuelva el otro modo ojalá volviese la otra forma no tanto como en tres pisos nada más y no en diez pero pues que sea claramente infinito no quién sabe si algún día vuelvan a hacerlo así en fin ahora vayamos a su revisión y para que veas si es que esta tipa sirve o no sirve en estos tiempos aunque no lo creas como te dije hace rato esta tipa es la única que me faltaba del porque de este fuego porque nunca me quiso salir ves que tengo todos aquí uno dos tres cuatro estrellas y aquí justamente esta guají que nunca me quiso salir la tengo en oscurito a ver alguien más si no me equivoco no nadie más vamos a su revisión esta es la sky dancer de fuego y con su despertamiento o despertación como le quieres llamar se llama guají aquí veamos con su awakening que es lo que hace fortalece la potencia diversión ok este de aquí vamos a entonces a revisar su base normal pero su fase normal todo qué gracioso esto hace lo mismo que hachas un por lo tanto ya sabes cómo funciona solamente dejó golpe y te deja un chance de meterte glancing hit o golpe oblicuo con la esquina aumenta el daño y aumenta lo que es la tasa del efecto bueno bueno esto para chas un importa ya que pues ya son no hace daño pero para guají como es atacante y si le importa de pasado como ves aquí claramente dice ataque no es support el segundo diversión que también lo posee de chasún vamos a ver recupera a todos los aliados un 20% de tu máximo hp y aumenta el poder de ataque por dos turnos como dije esto es lo mismo que chasún a ver si es lo mismo si no me equivoco en inglés se llama amuse o amusement no recuerdo bien y el último último orgullo las sprites danza para atacar al enemigo al azar o sea baila para matar al enemigo es instantáneamente reutilizable si un enemigo muere entonces es como que tuviese un auto proc si con ese esquil matas a alguien su cooldown no va a existir y va a ser útil nuevamente en el siguiente turno pero como dije cuando despierta pues tiene su segundo mejorado vamos a ver diversión recupera los aliados que está mal traducido supongo no como siempre en recupera debe ser a ver recupera los aliados y aumenta el poder de ataque por tres turnos debe ser acá que se han comido el hp claro recupera el hp de los aliados y aumenta el poder de ataque por tres turnos el poder de recuperación es proporcional a tu poder de ataque vamos a ver cuánto ha cambiado bueno acá si está especificado lo del hp o sea que cura a los demás pero acá claramente esto está basado en tu máximo hp no no está basado en tu ataque ya que pues esta tipa de este ataque sería lo más lógico entre más ataque tengas más vas a curar pero como digo entiendo que se han comido la parte de que recupera el hp de los aliados y por supuesto de ti mismo también y este último ha cambiado para nada verán así es como no la tengo por supuesto porque no te la puede enseñar cómo se runea en donde la puedes usar simplemente vamos a ver aquí en su review por enésima y millonésima y cucho milésima vez te dijo federico como se reunió un monstruo y se pregunta me tiene hasta las pelotitas llenas de si no sabes cómo reunían los monstruos haz de cuenta que lo tengas siempre vas a ver aquí info de monstruo llevo seis años explicando esto y nadie me hace caso como le digo a este chicos vas ahí y luego te sugiero que vayas a sugeridos sugerido pones aquí y siempre vas a fijarte en los que tengan esta línea subrayada porque son los que ponen a su monstruo como muestra los que no tienen generalmente ponen una revisión normal y pues siempre piden dame like y nada más son tonterías pero te sugiero pues que primero leas y luego ve su revisión por ejemplo vamos a ver de este llamado silfe o silfi dicen puede alguien colocar a mi guají bueno a su guají como el top review o sea la revisión top por el amor de la humanidad ok éste está hambriento de likes como si el like le diera hambre y para colmo no está arruñada bueno si la puedes poner violent pero como dije acá no le vas a dar daño crítico o si a ver a ver ésta lleva ataque o lleva daño crítico como nunca la he tenido pues necesito procesar la información un momento a la mañana siguiente ataque daño crítico claro es daño crítico porque este skill hace daño no es como un bomber ya que si le pones ataque 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 si pones triple ataque su único skill beneficiado sería el segundo debido que esto escala solamente con ataque no con hp si le pones ataque daño crítico ataque eso va a mejorar tu ulti pero no te segundo porque pues perderías ataque pero como esta tipa la va a ser un tanto balanceada que sea un tanto atacante y a la vez que cure necesitas un poco de todo así que no sería tan simple de reunir por supuesto como dije una opción como ves ahí sería violent este de aquí texas blaze dice lo siguiente de acuerdo algo así no de acuerdo a los estudios científicos el 90% no se da cuenta que reemplace el inicio de la oración con un instrumento pero hasta en inglés me engañó porque como dije no estaba seguro que significaba acordeón porque sería pues acorde y acorde no se traduce así hasta conmigo aprende sin mes fabricó porque si no me equivoco es de 12 en fin vamos a ver qué dice este chistoso como lo que pone este bueno es un lastimosamente básico nada más porque no tiene ni idea de cómo ruñar o simplemente pues quiso poner lo que tenía así que no vemos este de show a ver ese momento cuando tienes la mejor guají aquí y el top tiene más lágrimas bueno que vamos a ver otro que la tiene desruñada en fin malditos tú a ver tampoco tú ok esta está un tanto más decente pero como ves esta estoy casi seguro que le fue triple hp o le puso speed perdón le puse speed ataque ataque vamos a ver speed ataque ataque si es claro de ver porque como ves no tiene pues el daño crítico aquí que el daño crítico solamente hace efecto en su ulti y no en su segundo entonces esta esta ruñada entiendo que lo está usando solamente por curación y no por daño ya que solamente está afectando a su segundo skill como dije es un tanto variable de ruñar depende si le va a seguir triple ataque ya que pues depende de ti si le va a seguir con full ataque con algo de velocidad o por último con daño crítico es depende de su uso y hablando de su uso pues vamos a ver aquí uso donde la gente suele usarla ya sabía siempre en lo que es las bestias y sobre todo en la de viento porque porque pues esa tipa cura y hace daño si no te gusta cómo funciona guají podrías simplemente hacerla viejo confiable de comértela y dártela de skill ups por ejemplo ya sea chasun y si pues tiene la suerte a jon hong déjame un comentario de que más vídeos deseas ver y de pasada si pides likes y si tienes muchos likes pues serás el elegido sería todo suscríbete coméntame dame like nada más y por supuesto salúdame tu padrino y si no pues váyanse al carajo yo me voy